Música Comencé hace cinco años en animación hospitalaria y bueno, a partir de ahí empecé a formar parte de la Asamblea de Oviedo de Colo Roja Juventud Oviedo y nada, pues empecé a participar en los proyectos a nivel local y ya poco a poco pues fui escalando como niveles y también participo en proyectos autonómicos Este premio para mí es un orgullo sobre todo que sea un premio en la categoría de Juventud siendo voluntaria joven en la comunidad autónoma más envejecida y esto también es gracias a mis compañeros y compañeras de voluntariado que formamos un equipo estupendo y les tengo mucho cariño Música 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 Música